Exacto, nosotros la palabra y aquí estamos. Más de 7.000 mujeres han protagonizado este sábado 8 de febrero una cadena feminista convocada por la Comisión del 8M Madrid que ha recorrido gran parte de la capital para reclamar que esta reivindicación se extienda durante todo el mes como una revuelta feminista. Queríamos contaros que esto es una cadena feminista con la que vamos a inaugurar un mes de revuelta feminista desde ahora hasta el 8 de marzo. Hemos convocado y se han organizado más de 7.000 mujeres que pertenecen a 300 asambleas de la Comunidad de Madrid, de los barrios y de los pueblos y también nos acompañan compañeras de otras provincias y de otros territorios. Ana, portavoz de la Asamblea Feminista de Tres Cantos, ha subrayado la necesidad de ir más allá del 8M. Estamos aquí para visibilizar toda la lucha feminista que es amplia, es diversa, es muy global y para la cual necesitamos mucho más que un doya, necesitamos mucho más que el 8 de marzo, necesitamos un mes de revuelta feminista. Las participantes han acudido a esta movilización con ropa y paraguas morados y se han organizado en diferentes tramos temáticos dedicados a las reivindicaciones por el derecho a la vivienda, contra la precariedad laboral, por los cuidados y por la educación feminista. Esta acción ha marcado el inicio de un mes de revuelta feminista en el que se sucederán actividades descentralizadas y en torno a diferentes ejes temáticos bajo el lema, con derechos sin barreras, feministas sin fronteras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!